Olimpo y Rosario empataron 0 a 0. Eso lo dice todo, ¿no? Fermín Nicolás Guzmán, el capitán de Olimpo. Y bueno, que fue un partido complicado y era el primero que invocaba, era el ganador, pero bueno, que fue un partido empatado y ahora hay que definir con línea. El ingreso de Matías Mena le dio más claridad al ataque, tuvieron más profundidad, pero le faltó el toque final. Lo mismo que en el primer tiempo, no fueron un equipo que en los metros finales pudo decidir, prácticamente no crearon peligro en el área de Rosario. Y eso la pisaron muchas veces. Sí, es como vos decís, que nos faltó llegar al fondo y empujarla, pero bueno, hay que trabajarlo. Bueno, de terminar así, con los mismos puntos que Rosario, Olimpo es el que va a la revalida con libertad, o se va a definir todo en la última fecha. No, quedamos a dejar todo para definir en la última fecha y de ahí, bueno, se verá si jugamos o no. Sí, pero en la última fecha van con Liniers. Un partido complicado, pero hay confianza, hay confianza. Más complicado que este. Más complicado que este, pero hay confianza. Yo te pregunto, ¿quién deja jugar más? ¿Liniers en la próxima fecha o Rosario? Y yo creo que Rosario. Sí, sí. Bueno, se termina un torneo donde habían empezado bien, tuvieron una buena apertura, el clausura no es lo mismo, ¿por qué? Muchos cambios, jugadores, muchas bajas. Sí, que ellos no fueron jugadores buenos, otros se lesionaron, pero bueno, que hay jugadores para suplantarlo y que le estamos encontrando gustito al equipo. Bueno, ¿se le puede ganar a Liniers? Se le puede, se le puede. Gracias, Fermín. A vos.